Para sentirnos aceleración, hablan jóvenes, niños, niñas, Sánchez, carrionistas, me imagino que de acá debería haber varios de algún distrito, ¿verdad? ¿Quién es de Guamachuco? Todos son de Guamachuco. ¿Alguien de algún distrito? ¿De qué distrito? ¿Chugaya? ¿Cómo apellidas? Caballero, ¿nos conocemos en alguna parte? ¿Sí, no? ¿En la universidad? ¿En la discoteca? ¿En dónde nosotros los vemos? Yo he trabajado en Chugaya. ¿Quién más está de otro distrito? ¿De qué distrito? De Sousacocha. Sousacocha. Ah, bueno, Sousacocha es parte del distrito de Guamachuco, sino que de la zona rural, ¿verdad? ¿Y algún otro sitio que no sea de Guamachuco? Todos de Guamachuco, la gran mayoría. ¿Por qué empiezo con este tema de preguntarles de dónde son? Hay muchas personas que son de Guamachuco y cuando están en Trujillo dicen, yo soy de Trujillo. Y se avergüenzan de cierta manera de decir que son de Guamachuco. ¿Y por qué se avergüenzan de ser de Guamachuco? Porque no tienen claro cuál es su identidad, cuál es lo rico, lo maravilloso que es haber sido y nacer en este distrito de Guamachuco. Guamachuco en su historia tiene muchas cosas buenas, que ya lo dijo muy bien nuestro amigo Lucho Prado. Que dicho sea de paso, Lucho Prado es un descendiente de Leóncio Prado. ¿Quién sabe la historia de Leóncio Prado? ¿Nadie? Nos falta un poquito de aprender de la historia. Y aquí viene este tema de hablarles de que debemos sentirnos orgullosos de nuestra familia. Debemos sentirnos orgullosos en primer lugar de nuestra familia. ¿Ya? ¿Ustedes saben, se imaginan lo que hacen sus padres porque ustedes estén sentados cómodamente el día de hoy acá? ¿Qué hacen sus padres? ¿Tu papá qué hace? ¿En qué trabaja? ¿En la mina? Muy bien. ¿Tu mamá en qué trabaja? Es profesora. Es profesora, muy bien. Mi amigo de Sao Sacocha, ¿en qué trabaja su padre? En la empresa. En la empresa, muy bien, es un empresario. ¿Quién de ustedes tiene a su padre agricultor? Muy bien. Y hay que sentirse orgullosos de ser agricultores. Porque el agricultor es aquella persona en contacto con la naturaleza, todos los días se levanta muy temprano para sembrar, y luego de esa siembra sirve para cosechar, y cuando cosecha, vende para que su hija venga a estudiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, quiere decir que todo lo que están ustedes acá es por un sacrificio de su padre. Y lo mismo sucedió con José Faustino Sánchez Carrión. Sánchez Carrión tuvo a su padre, que fue un comerciante, fue un minero, fue una persona emprendedora, que quería que su hijo salga adelante. Y cómo tenía que salir adelante con el estudio. Para eso lo envió a José Faustino, primero a Trujillo, y luego lo envió a la ciudad de Lima. Solo el estudio saca adelante de la pobreza, de la ignorancia, y de tantas cosas malas que tiene cuando uno no estudia. Por eso venimos el día de hoy acá, a fomentar en ustedes ese orgullo, esa identidad que tienen que sentirse ustedes, de haber nacido en esta santa tierra de Guamachuco, o en la provincia de Sánchez Carrión. Y este 13 de febrero debe servir como un día de reflexión, por cada uno de los ciudadanos de la provincia de Sánchez Carrión. ¿Y en qué sentido debe servir de reflexión? Debe servir de reflexión que solo el estudio nos sacará adelante. Cuando seas grande, ¿qué te gustaría tener, mi estimado? ¿Tu nombre? Gerson. Cuando seas grande, ¿qué te gustaría tener? ¿Una casa bonita? ¿Un carro elegante? ¿Una camioneta 4x4? ¿Ah? ¿Tú? ¿Quiere tener su empresa? ¿Quiere tener su empresa? ¿Ese empresario? Eso está muy bien. ¿Usted? ¿Quiere ser una gran docente como su madre? ¿Una gran profesora? ¿Una doctora? ¿Una médica? Eso es lo importante. Lo importante es saber de dónde vengo. ¿Quiénes son mis padres? Sentirse orgulloso de sus padres. Si mi padre es agricultor, yo me siento orgulloso. Si mi padre es minero, yo me siento orgulloso. Si mi madre es profesora, yo me siento orgulloso. Si yo he nacido en Guamachuco, yo me tengo que sentir orgulloso. Porque acá ha nacido José Faustino. Aquí ha nacido Coche. Coche es un regidor, y antes de ser regidor, es artista. Entonces, hay que sentirnos orgullosos. Hay que sentirnos orgullosos de estudiar en este colegio tan importante que lleva el nombre de una de las mujeres, que no es muy reconocida ni distinguida, pero cuando ustedes estudien sobre la vida de Florencia de Nora, se van a dar cuenta que fue una mujer que se adelantó a su tiempo. Que toda la herencia que tuvo de su esposo, lo regaló a la gente. Entonces, ¿cómo no sentirnos orgullosos? Y ese día 23, perdón, 13 de febrero, es un día de reflexionar, de decir, este día nació José Faustino Sánchez Carrión, y en este día yo me pongo la mano al pecho y digo, como alumno de Florencia de Mora, ¿qué quiero ser? Y para saber qué quiero ser, es que tienes que proyectarte desde ahora, ¿a qué? A estudiar, a ser responsable, a hacer caso a nuestros padres, a hacer caso a lo que dice la señorita docente, y todo lo demás. Entonces, amigos y amigas que están en el día de hoy, hablar de José Faustino Sánchez Carrión, es hablar de un tema de identidad, de decir que sí se puede salir adelante. Miren ustedes lo que nos dijo Lucho Prado hace un momento. José Faustino Sánchez Carrión, es una de las personas más importantes en la gesta de la República y de la libertad que tuvimos del Perú contra los españoles.